Sí Mamita, no habéis comprado una mierda, tío Que no lo hice, tenía 300 y me he quedado con 150 Es que el pub yo creo que solo compra la linterna, te lo juro, en plan su linterna Papi Tienes bloques, tío, hazte una escalera, bro Ahí arriba, peleale y mátale Hazte una escalera, bro, mucho estás perdido Pero, pero Clipealo, clipealo, por favor Unos minutos más tarde David, que te choca con la torre Quiero Eh, os da, os da, os da como quieren Hostias ¿Aquí? Que locura, tiene Tiene kit KB, el payo este, tío Hola, he salido Aquí se puede Pero, me ha metido alguien, eh Me van a tirar Tírame, recorde Tírame, recorde Sito ayuda acá Visito ya 100 bloques, 100 bloques 100 bloques, si se me pone a pegarme una archer Un bar random Venga, David, ayúdame, estoy incidigy Estoy haciendo ping con la espada Pablo, ¿qué? Tienes llamar pasivo, llamar pasivo Te saco el archer Tienes llamar pasivo, llamar pasivo He estado muerto He estado muerto Menos mal que soy muy buena No Que si no Es dificil Pero cuando lo pilla Te fuiste clipeado Por eso me vas a doble Opa 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 Osea Osea Opa Opa Yo diria que te switches Y que no se switche en plan canal Me mori Me metaste con las bajas No me metaste Ninguna Muerto Tiene minecon Eso es 15 yo creo Una polla Una polla Que no te bane No te haga el pelotudo Te baneo yo Te baneo yo Me gusta tu nombre Por que? Por que razón? No hay muchas zetas Las zetas es como que Puxima Que? Me dan cosas raras en los ojos No veo tantas zetas bro Ok Entonces Aquí viene todo esto Me metes el nombre y vuelves No, por que me tengo que cambiar el nombre No te estoy diciendo la zeta Mi boleto Te lo podes mover a rancio porfavor Que rancio tambien quiera pelar su baneo Ah si No sabe quien es Tiene zeta Lo podes mover Depende Tiene zeta o no No se Que te crees que estamos haciendo tio? Voy para base Si no Si yo me quedo campeandola aqui a mis manita Pues no se van a hacer Pues acaba de pitar el sensor El mio? No no el Ha aparecido tu? Si lo habia sacado una foto Pues me cago encima No